Lectura del Libro del Apocalipsis El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río de agua viva, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a ambos lados del río, crecía un árbol de la vida. Da doce cosechas, una cada mes del año, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estarán el trono de Dios y el del Cordero, y sus siervos le prestarán servicio, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo, Estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel, para que mostrase a sus siervos lo que tiene que pasar muy pronto. Mira que estoy para llegar. Dichoso quien hace caso del mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Maranatá, ven Señor Jesús. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Maranatá, ven Señor Jesús. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Maranatá, ven Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida. Y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos y experimentamos todos los días el amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. A pesar de que Dios conoce nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nos ama. Y porque nos ama, nos advierte. Nos advierte de todo aquello que nos pueda desviar la atención de donde debemos de tener la mirada, que es en Dios, en amarle, en glorificarle, en buscar siempre la santidad en el cumplimiento de todo aquello que hacemos. Por eso hoy nos advierte. Hoy quiere que veamos cuáles son aquellas cosas que muchas veces nos distraen y que nos apartan de nuestra mirada a Dios. En muchas ocasiones he escuchado, por ejemplo, personas que dicen que les es muy complicado estar atentos en misa, por ejemplo, o hacer oración porque inmediatamente la mente se va a otro lugar. Creo que una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta en estas situaciones es porque a veces vivimos nuestros encuentros con Dios en la oración o en los sacramentos con una mirada meramente superficial, solamente lo que contemplan nuestros ojos. Y claro, así es fácil distraerse porque basta que ocurra algo inesperado, por ejemplo, aquí en el templo a un lado o a otro para inmediatamente llevar la mirada hacia ese lugar. En cambio, cuando uno vive y contempla con la mirada del corazón, que por ejemplo, cuando está en la Eucaristía es capaz de entrar en ese misterio, en ese Viernes Santo, no está concentrado. Uno está viviendo algo único, especial. y estás acompañando a Cristo que se ofrece por ti en la cruz. Y así también, por ejemplo, cuando hay problemas en la vida, enfermedades, pasa lo mismo. Cuando solamente lo ves de manera superficial, solamente alcanzas a ver tus dolores. Y en muchas ocasiones, con la actitud que se tiene, se piensa que solamente eres tú el que está sufriendo. Y no es así. Cuando nosotros sufrimos, debemos de mirarlo también desde el fondo de nuestro corazón y darle un verdadero sentido cristiano a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos, como es la unión con Cristo en la cruz. Porque a todos nos gusta comulgarle en la Eucaristía, recibir esa comunión dulce que nos da fuerza, que nos da esa esperanza cada día de nuestra vida. Pero no podemos elegir solamente esa comunión dulce. Cristo ha padecido la cruz, ha padecido la flagelación. Y también debemos de estar dispuestos a comulgar con Él en esos momentos difíciles, en esos momentos de cruz. Debemos, por lo tanto, de ver también todos esos sufrimientos que nos pueden distraer desde el fondo de nuestro corazón y unirlos. Y luego también darnos cuenta que no somos los únicos que estamos sufriendo. No somos los únicos que tenemos esta enfermedad o aquella. Porque cuando solamente vemos nuestros sufrimientos, nuestra cruz, al final también nos volvemos un poco egoístas. Y no vemos que el sufrimiento en muchas ocasiones está también en el hermano. Incluso, en muchas ocasiones, mucho peor, mucho más difícil. Que necesita consuelo, que necesita esa compañía de tu parte. Así que, intentemos ver siempre con la mirada del corazón. Cuando estemos en la presencia de Dios en nuestras oraciones. Cuando estemos en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Cuando tengamos esos sufrimientos en nuestro corazón, por enfermedad, por la familia, por aquellas dificultades que se presentan. No solamente las veamos con una mirada superficial, sino con una mirada del corazón. Y cuando, por ejemplo, estás haciendo oración y hay un pensamiento concreto que se te va hacia ese lugar y te desvía de tu momento de oración, quizá porque eso que piensas o eso que te desvía de tu relación con Dios, de tu oración, es algo importante. Es algo importante que te está ocurriendo. Entonces tienes que ofrecérselo al Señor. Entonces tienes que decirle al Señor, se me está, estoy orando, pero estoy pensando en esto u otro. Me preocupa, tengo aflicciones, pero te lo pongo en tus manos. En muchas ocasiones, pues esos pensamientos que te hacen desviar la mirada de Dios, son importantes para ti. Preséntalos a Dios con humildad. Él te dará la respuesta que necesitas. Él te dará ese consuelo que necesitas, pero no apartes la mirada de Dios en ningún momento. Que ninguna cosa mundana te aparte la mirada de Dios. Esto es lo que nos advierte nuestro Señor el día de hoy. Porque lo primero que tenemos que buscar todos los días es estar en contacto con Dios. Si solamente vemos lo mundano y nos agobiamos por esto, al final podemos escuchar aquellas palabras que nuestro Señor le dijo a Marta, 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 tantas cosas te preocupan cuando solo una es importante. Tengamos en cuenta que lo primordial de nuestra vida es estar con Dios, es agradar a Dios, es escucharle, es decirle, aquí estoy yo, cuenta conmigo. Y toda esta actitud viene cuando tenemos una mirada del corazón, que no es solamente superficial, que estamos dispuestos a ir a lo trascendente, a lo profundo del misterio. No nos perdamos, por lo tanto, de lo maravilloso que es la Eucaristía en la que nos llena y nos recuerda una vez más el amor de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y nuestro compromiso por culpa de tener una mirada superficial. Miremos con la mirada del corazón y veremos que todo tiene mucho más sentido de lo que hemos imaginado. Al grado de decir, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el gran misterio del amor de Dios y tenemos que aprender a recibirlo en el corazón y con un corazón humilde. que el Señor nos ayude a no perder nuestra mirada en todo lo mundano, en todo lo finito, sino a poner el corazón en Dios, a darle ese primer lugar que le corresponde porque confiamos en Él, porque sabemos que Él nos ama, que el Espíritu Santo también sea esa luz que se ponga en nuestro corazón para que Dios obre en nosotros y nosotros seamos humiles de aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Que así sea.